Música Aquí estamos a Gara y yo en los columpios, al parecer le hace falta un poquillo de aceite porque se escucha en todo el pueblo, vamos. Y nada, estamos otra vez, bueno, anoche al final hicimos noche en el pantano, en un llanito que encontramos ahí súper bien y ahora pues hemos vuelto otra vez al recinto este donde están los de las aguas sucias y eso y hemos estado poniendo un poquito de orden en las furgos y ahora también quiero ver a una buena amiga mía que tengo yo allí viviendo y a ver si nos hace el favor de dejarlo de ducharnos y de poner una lavadora o algo de eso. A ver, hay que ir aprovechando esta oportunidad porque es que vamos a estar unos 8 o 10 días fuera entonces pues ya hay que hay que ir pensando en lavar ropa porque ya mismo no queremos y en darle una duchita, ¿no? Así que nada, ya nos veremos por Mérida, ¿no? ¡Dile adiós! ¡Dile adiós! ¡Dile adiós! ¡Nos vemos en Mérida! Y bueno, ya hemos llegado a Mérida, pero claro, en vez de quedarnos allí en la ciudad pues nos hemos venido al pantano de... espérate, espérate que no me acuerdo cómo se llama, espérate, espérate, espérate ya está, pantano de Proserpina, es que tiene un nombre muy... no sé, que no se queda fácilmente y nada, aquí estoy cociendo un poquito de pasta vamos a comer hoy pasta al pesto, ¿vale? Vamos a hacer un picoteillo y... pues yo creo que nos vamos a quedar aquí vamos a dormir la siesta esto la verdad es que está muy bonito luego daremos un paseo y os enseñaré así las vistas que tiene tiene una ermita y bueno, la verdad que se está gustito aquí, hay muy poquita gente también es normal porque hoy es martes y bueno, entre semana hay menos gentecilla el tiempo la verdad que está acompañando y luego ya por la tarde pues nos iremos a Mérida quedaremos con nuestros amigos de allí bueno, de aquí y ya está, daremos un paseillo por allí y os enseño no me diréis que la decoración de la cocina no está bien, ¿eh? mira, aquí tengo la esponja para lavarnos tenemos aquí el embudo, tenemos las botellas, el work y la bandera de decoración está ¡Ah! tengo los labios super quemados, madre mía mira, tengo hasta herida ¡Muy bien, muy bien, muy bien! que vienen los patos para acá mira, los dos vienen desde allí, desde la otra punta vienen con un seguido para acá a ver si pillan algo mira qué gracia es mira, 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 mira Juki, ven, toma a ver, a ver a Dara oh, qué bañador más chuli ¿tienes un pollito? ¿cómo hace el pollito? ¿cómo hace? bueno, vamos a ver cómo está el agua vamos a meter los pies por lo menos yo me he puesto solamente a la parte de arriba vaya, que no me voy a meter entera no creo yo que que esté para meterse entera, pero a ver, ¿no? he encontrado por aquí un sitio que parece que se puede entrar bien vamos a ver qué tal mira, por aquí, mira, ahí están los patitos vamos a dar a ver mira, por aquí que hay unas piedrecitas hay un caminito lo que pasa es que aquí lo malo es que no hay sombra que si hubiera aquí un arbolito estaba ya perfecto pero sombra aquí no hay vamos a ver papá, chaga mano chaga la mano, papá meti este que es el puente romano a que os presento a la coreógrafa del Puente Ramalo ¡Todo lo potezco! ¡Muera! ¡¿Todo qué?! ¡Muchos patos! ¡Mira! ¡Mira qué montón! ¡Suscríbete! Bueno, ya estamos de nuevo en la furgón Ya, como habéis visto, estamos de nuevo en otro pantano Aquí vamos de pantano en pantano Y este se llama... Estamos en el pantano Valdezalor La verdad es que está súper, súper bien Muy tranquilo, vamos, estamos nosotros solos Tiene unas piedras, como habéis visto en las imágenes de antes Así, muy chulas Y bueno, estamos... Estoy haciendo la comida Hoy toca un revuelto Un revuelto de espárragos, champiñones, huevos Y os voy a enseñar la compra que hemos hecho en Carmonita Aquí tenemos el pan de pueblo, de horno de leña Pan bueno de allí, de Carmonita Aquí tenemos un surtirito de dulce Que hemos comprado allí Pestiños Y bueno, este tiene todo muy buena pinta Y, por supuesto, el chorizo Que si pensabais que no vais a ver chorizo en este blog Pues nada de nada Aquí tenemos el chorizo Al final que has comprado uno picante y uno dulce Y por aquí os voy a enseñar Un regalito de nuestro amigo Martín De su huerto Que nos está enseñando el huerto Nos ha regalado Esta pedazo de... De col Creo que es una col Estos dos calabacines Y una cebollita que ya la estamos gastando ahí Y un huevecito recién cogido de la gallina Así que Martín, muchas gracias por el regalo Bueno, pues ya vamos caminito a Cáceres Estamos a una media horilla o por ahí de Cáceres Hoy hemos pasado un poquito de calor ahí en el pantano, la verdad Charly ha estado metiendo los piecitos y dice que olía mal Así que no... Que olía a buba y que no apetecía bañarse Y nada, nos vamos a Cáceres Y a ver dónde hacemos noches Y a ver dónde hacemos noches Y no, no, no... Y no... Y no... Y no... Y no, no, no... Gracias por ver el video.